En el Salón Comunal de la Ciudad de La Pipatón se ha cumplido este jueves jornada psicosocial de centro de escucha por parte de la empresa social del Estado S. Barranca Bermeja. Claudia Tatiana Solana, trabajadora social, ha explicado los alcances de esta jornada. Estamos haciendo una jornada de atención psicosocial en el marco de los centros de escucha. ¿Qué encontramos allá? Encontramos el apoyo psicosocial, encontramos un médico, encontramos un psicólogo y encontramos una trabajadora social. Que brindamos asesorías en las diferentes problemáticas sociales que presenta la comunidad de forma gratuita. Por eso invitamos a la comunidad, hemos trabajado en varias comunas para que sacar beneficio, para que las personas se beneficien también de estas asesorías, puedan acercarse de forma voluntaria y acceder a los beneficios, a los servicios que estamos brindando. Este programa hace parte del llamado PIC o Plan de Intervenciones Colectivas. Dentro de algunos temas, otros temas que se están trabajando, incluso dentro de esta jornada de atención psicosocial, asesorías en la parte de la prevención del suicidio, donde hemos encontrado de verdad que es una problemática, una situación que ha ido aquejando muchas vidas, muchas familias y en sí la sociedad como tal. Y hemos estado también trabajando dentro de otras estrategias, prevención al suicidio, prevención en la parte de un abuso sexual. Hemos estado haciendo campañas de abuso sexual en el centro, en la parte del día de ayer lo hicimos en La Tora, en el barrio La Tora, donde estamos invitando. Y con nosotros se acercan y nos apoyan entidades como el bienestar familiar, comisaría, fiscalía, etc. Y todas estas entidades que son las encargadas de activar la ruta en caso se pueda presentar en algún menor, en este caso, un proceso o una problemática de violencia sexual. Y la población conozca más a fondo qué debemos hacer y a qué entidades debemos acudir. Ha dicho la ESE que estas jornadas seguirán en otras comunas y corregimientos de Barranca Bermeja en busca de mejorar la atención en salud en el municipio.